Este es mi primer video que edito como parodia, así que comencemos Niña, ¿entiendes? Garros Ah, ni siquiera me he presentado Soy Cat Noir Ah, sí, lo sé, eres todo un superhéroe, ¿verdad? Yo soy Marinette, ¿y qué estás haciendo? Bueno, ese chico que te invitó a su cumpleaños no te conviene, pero no te preocupes, estás segura conmigo Eso me tranquiliza Pero necesitaré un poco de ayuda ¿Te importa ayudar a un superhéroe? ¿Y qué pasa con Ladybug? ¿No son un dúo? Está ocupada en otro asunto, así que tú podrías ser mi Ladybug Cat Noir y yo combatiendo el crimen juntos ¡Ay, increíble! ¿Qué hago? Solo tienes que quitarle el lápiz de dibujo, amiguita Yo me encargo del resto No, 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 no